Hola, soy Unit27. Hoy vamos a revisar algunas funciones de Cerato Flip. Flip es un sistema para crear diferentes versiones de tracks dentro de Cerato. Esto puede ser útil para extender o cortar secciones, crear loops y ritmos a partir de tracks, hacer remixes completos o crear versiones censuradas rápidamente. Vamos a activar el panel de Flip de Cerato. Este nos muestra sus controles. Tenemos armado de grabación, reproducción y activación de nuestro Flip, activación del loop, almacenamiento de nuestro Flip y cuantización del final del loop. Voy a utilizar la función CuantaEs para asegurarme que mis Hot Cues se marquen automáticamente alineados con la cuadrícula del track, y para que Cerato automáticamente corrija errores de tiempo en su lanzamiento. Para crear un Flip, primero tenemos que planear las modificaciones que queremos hacer al track y colocar Hot Cues en los puntos de edición que necesitamos. En este ejemplo tenemos un intro de 4 compases que acaba con un poco de la voz, y quiero extender ese intro a 8 compases. Para esto voy a crear Hot Cues al inicio del track, en el tiempo 1 del intro, y al inicio del compás 2. Con estos 3 Hot Cues quiero crear una secuencia en la que el track arranque desde el inicio, corran los primeros 3 compases, el compás 4 o reemplazarlo por el compás 2, y finalmente saltar al compás 1 para dejar correr el resto del tema. Voy a activar mi armado de grabación. Este prepara a Flip para grabar. Para iniciar la grabación necesitamos una acción grabable, como disparar un Hot Cue. Lanzar el track con el botón de Play no cuenta como acción, por eso necesitamos el Hot Cue al inicio del track. Al disparar el primer Hot Cue, el botón de armado de grabación se enciende indicando que Flip está grabando nuestras acciones. Con el botón de Play puedo correr el track y grabar más acciones en tiempo real. Disparo el compás 2, y vuelvo al compás 1. Con los lanzamientos de Hot Cues grabados, puedo detener la reproducción de mi track cerca del final del intro y apagar la grabación. Esto le dice a Cerato dónde quiero que termine mi Flip. Flip. Para escucharlo puedo utilizar el botón de reproducción del Flip. Flip. El botón de loop sirve para repetir automáticamente el flip que creamos por tiempo indefinido. Al apagarlo, Cerato reproducirá nuestro flip una vez y continuará con el resto del track. Una vez que nos haya gustado nuestro flip, podemos salvarlo. Flip nos permite almacenar 6 versiones diferentes de un track. Podemos cambiarle el nombre a nuestro flip dando doble clic en el nombre de la celda. Al finalizar un flip, podemos reubicar los hot cues a otras partes del track sin afectar nuestro flip. Los lanzamientos que hayamos hecho se graban independientemente a la posición de los hot cues. También podemos crear un flip por pasos. Esto es útil cuando queremos hacer ediciones con mayor precisión. Para este flip quiero tomar los sonidos de batería del intro y reordenarlos para crear un beat nuevo. Voy a marcar hot cues en cada octavo para tener kick, hi-hat, tarola y un segundo hi-hat con kick. Armo flip para grabación y disparo el primer hot cue. Con el primer hot cue grabado puedo moverme a otro punto del track con el mouse para decirle a Cerato en el momento preciso en el que quiero hacer mi siguiente acción. Quiero reemplazar la tarola del beat 2 por un kick. Coloco el track antes de la tarola y disparo el hot cue que contiene el kick. De ahí me puedo mover al inicio del hi-hat y lanzar nuevamente el kick. Y al terminar el kick puedo disparar la tarola con el hot cue 3. Así puedo agregar hot cues extra para completar un loop de un compás. Para terminar mi loop me aseguro que la función de loop snap está encendida. Muevo el cursor cerca del final de mi último sonido y apago el botón de grabación. Loop snap automáticamente corrige el final de nuestro flip para que haga un loop correcto. Con el botón de loop encendido podemos reproducir nuestro beat nuevo por tiempo indefinido. Podemos salvar nuestro beat nuevo como una versión del track. Esas son las bases de Cerato Flip. Recuerda que todas estas funciones se pueden utilizar con Cerato en vivo. Por lo que puede ser muy útil para crear rutinas y remixes. Yo soy Unit27, muchas gracias. ¿Se acuerdan? Como el objetivo es perder el sistema de lo que está en vivo.